jajajajajajajajajajaja hola chicos vamos a jugar hoy un ht con el viejo zion su versión ad en la jungla voy a mirar la que ya vengo Listo. ¿Qué vamos a maximizar? Vamos a maximizar este. ¿Qué es mejor que la muerte? Aplasta ahora a tus enemigos, ver cómo se arrastran ante ti, y oír sus lloriqueos de novato. Se han generado súbditos. Polka, polka. Hablo muy en serio. Hueso de la mano, unido al hueso del hacha, unido al hueso de tu cara. Hueso de la mano, unido al hueso del hacha, unido al hueso de tu cara. Lo desactivamos Y lo activamos solo para matar bichos Ups Vale 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 Verdad que tenemos más sustain ¿Verdad? 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 Ven conmigo si quieres vivir Es que es lo que pasa Es que para mí esto Es una pasada porque Vamos farmeando Ahora eso nos va volviendo full vida Pichos chiquitos primero Primero el gran brote Si quieres vivir Vamos a ir no full daño crítico No Lo malo Bueno Un flash Si se quedas o muerto chico Si te quedas Si se quedas o muerto chico Si te quedas Si te quedas Si no está pendiente Si no está pendiente Ahí relleno tú Ahorita subo ¿Cuántas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Suscríbete? Un flash Un flash ¿Cómo? No vasta ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? minuto 5 el red sale al 8 al 7 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 19 19 19 20 20 22 22 23 24 27 27 28 32 34 33 ¿Quién es tu invocador y a qué se dedica? ¿Ven conmigo si quieres vivir? Están haciendo dragón. ¿Maybe? Echamos esto y ya con eso se suaviza el impacto del... ...¡Ven conmigo si quieres vivir! Si ya tenemos sustain. ¡Ven conmigo si quieres vivir! ¡Lol! ¡Eso no era! Deberían darme asistencia. Deberían darme asistencia. ¿Quién es tu invocador? Que lo que querían ver era ese. Un loco cuando un DS deja de atacar. Por ejemplo acá un DS ya. Se queda quietico. ¿Si ven? Entonces normalmente cuando no está un DS hace eso. Un enemigo ha sido eliminado. Ven conmigo si quieres vivir. ¿Dónde atacó? ¡Ve! 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 Lo malo de Zayn es que ahora hay mucho campeón con movilidad, entonces lo quitan muy fácil. Ven, vamos a un flash, que si yo hubiera tenido flash no lo hubiera gastado como todo un pro. Vamos a caer o vamos a top? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que ahora sí se hicieron dragón. Vamos con botas Botas de movilidad Pero no tengo 142 de vida extra Y 16 de spam No, nivel 13 Vamos a ver ¿Dónde? 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 ¿No fue que alguien venía? ¿Quién venía fue él? No, no, no. Lo obliga a cinco. Ok, actitud de perdedor. Pero si el rey me lo dice, está bien Son los pros ¿Cómo está este? Bueno Ven conmigo si quieres vivir Son los pros 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 Nunca te metas con Zion Tanto vida tengo ya Son los pros Ven conmigo si quieres vivir Necesito esto Sanguinaria Sanguinaria No, para este mal necesito el phantom pero primero vamos a armar Sanguinaria Vamos a ver Vamos a ver Si, claro Si, claro Que mentira Que mentira Que mentira está dentro del push No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Saiún! Ven conmigo si quieres vivir Vamonos, vamonos, vamonos Vamonos, vamonos, vamonos Vamonos, vamonos Doke Vamonos Vas Conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuck! ¡Por marica! ¡Susecríbete! ¡Suscríbete! 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 Bueno, oscutamos... Eso es como una Q... Pero... Con vida. Ah, pero todos me tienen miedo. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.